El mensaje que la Presidenta quiso decirle, que le dijo al Primer Ministro David Cameron cuando el Primer Ministro se acercó a exigirle que respete el referéndum fue que lo que tenemos que respetar son las resoluciones de las Naciones Unidas porque si somos miembros de las Naciones Unidas no podemos exigirle a otros países que cumplan las resoluciones cuando un país no lo cumple. Gran Bretaña es miembro del Consejo de Seguridad y no puede ser que desde el año 1965 se niegue a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Qué clase de miembro es Gran Bretaña que exige que otros países cumplan resoluciones que ellos mismos se niegan a cumplir? La República Argentina respeta las resoluciones de las Naciones Unidas que dicen que la cuestión Malvinas es una cuestión entre Gran Bretaña y la República Argentina. Por lo tanto, lo que respeta a la Argentina es al derecho que le asiste a la República Argentina y al Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a sentarse a dialogar. Estamos listos para dialogar, estamos esperando que venga el Primer Ministro David Cameron y acepte dialogar como el Secretario General Ban Ki-moon le ha pedido que lo haga. La Presidenta Argentina no se acercó al Primer Ministro David Cameron porque esta es una reunión para hablar de la crisis europea. El que se acercó para hablar de un tema que no era de la agenda del G20 fue el Primer Ministro David Cameron. El momento para hablar de la cuestión Malvinas fue la semana pasada cuando las Naciones Unidas convocó al Reino Unido y a la República Argentina a dialogar en el Comité de Descolonización. Y una vez más, el Reino Unido se negó a estar presente a un pedido de las Naciones Unidas. El Reino Unido se está negando a dialogar con la Argentina pero cada vez es más el apoyo que la Argentina ha recibido en el mundo a tal punto que los 29 miembros del Comité de Descolonización, una vez más... ¿Qué dices a los votos británicos que dicen que 30 años después de la guerra... Dicen que 30 años después de la guerra, dicen que 30 años después de la guerra... Dicen que por qué la Argentina no deja esto estar... Yo le voy a contestar, yo le voy a contestar. Usted habla de que hace 30 años hubo una guerra, ¿es verdad? Hace 180 hubo una invasión británica en suelo argentino. El Reino Unido invadió cuatro veces la República Argentina porque los que son colonialistas y famosos en el mundo por ser colonialistas son el Reino Unido, no la Argentina. La Argentina siempre estuvo en contra del colonialismo y luchó contra el colonialismo y vencimos. Yo soy el canciller de la República Argentina. Me hubiese gustado mucho que aquí esté el canciller británico pero una vez más se ausentó del lugar donde hay que dialogar. Me parece que lo que demuestra el primer ministro Cameron es un total desconocimiento sobre lo que es el colonialismo. Tantos años de ejercer como potencia colonial se han olvidado que ellos son los responsables de que existe el colonialismo y países como la Argentina los responsables de haber derrotado a la mayor parte de las acciones colonialistas en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!